México extraditó el jueves al expresidente del Congreso de Guatemala, Luis Rabé, detenido en 2018 en territorio mexicano por su vinculación a una trama de corrupción con empleos ficticios. Según la Fiscalía, Rabé, que presidió el Congreso en 2015 y 2016, autorizó nombramientos irregulares de al menos 164 funcionarios del Parlamento, entre ellos algunos que no cumplían con los requisitos para el cargo y otros que solo cobraban salarios cada mes sin ir a trabajar. Al llegar a los tribunales en la capital de Guatemala, el político arremetió contra Interpol y las autoridades locales por su extradición, indicando que una corte mexicana le había concedido la categoría de refugiado político. A pesar de que se les informó, a pesar de que se les dijo que yo era un refugiado político y que la Constitución mexicana y que la Constitución de Guatemala también, así lo dicen, de que no se puede devolver a un refugiado político a su país de origen, de todas maneras, aquí estoy, ¿verdad? Rabé fue arrestado el 23 de julio de 2018 en Monterrey, en el norte de México. Había salido del país en agosto de 2016 tras perder la inmunidad como diputado y poco después se le declaró prófugo. La justicia mexicana avaló la extradición el 8 de mayo de 2019, pero diversos recursos legales demoraron su entrega a Guatemala. La fiscalía indicó que el exdiputado es señalado de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.